Ahora vamos a entrar en un apartado el cual yo le he querido llamar el procedimiento en las telecomunicaciones creo que es fundamental porque esto no es un curso avanzado para expertos en telecomunicaciones sino son para personas que quieran introducirse en el mundo de las telecomunicaciones en alfabeto de letreos internacionales concretamente y que si o no pues tenga dudas en como es este alfabeto que es lo que estamos haciendo aquí así que para aquellas personas que vengan de cero vamos a grabar una serie de vídeos cortos, rápidos como digo yo, que enseguida termina donde vamos a hablar sobre eso sobre los procedimientos en las telecomunicaciones son cuatro detalles importantes, imprescindibles que para la gente que viene de cero repito, no para los que son en un curso avanzado pues también lo sepan y comprendan le ayuda a comprender mejor todo esto de lo que son las telecomunicaciones y el que ya lo sepa pues espero sus comentarios y sus preguntas y que ayuden al resto de los compañeros también durante el curso, que eso es de lo que se trata así que como siempre les digo y con esto se acaba el curso si estamos preparados nos vemos en clase ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!